No, no somos ni Romeo ni Julieta Actores de un romance sin final No, no somos ni Romeo ni Julieta Ni estamos en la Italia medieval No, nosotros no tenemos que enfrentarnos Con nadie que se omonga a nuestro amor Pues, pues todo es diferente en nuestros días Y hoy brilla un sol radiante de esplendor A veces yo siento miedo al ver mi felicidad Será porque yo te quiero de verdad Más siento que nuestra dicha no debe acabar jamás En tanto que nos queramos siempre igual No, no somos ni Romeo ni Julieta Aquellos que murieron por su amor No, no somos ni Romeo ni Julieta Viviendo prisioneros del temor No, no existe ni una duda en nuestra vida Y es fácil hoy en día ser feliz Tú, tan solo mireme de igual manera Estoy de amor queriéndote yo a ti No, no somos ni venenos que enfrentarnos Con nadie que se omonga a nuestro amor Pues, pues, pues todo es diferente en nuestros días Y tiene un sol radiante de esplendor No, no somos ni Romeo ni Julieta Aquellos que murieron por su amor No, no somos ni Romeo ni Julieta Viviendo prisioneros del temor Su amor Mi felicidad Mi felicidad Mi felicidad Si tu OK Cuszу MaIT Trabaj š